Hola, soy Astrid García de Montañeras Adeban y voy a ir al congreso de FEDME Mujer y Montaña en Tenerife. Os animo a que vengáis y compartáis con nosotras un montón de contenidos superinteresantes sobre los deportes de montaña que nos afectan a las mujeres. Desde Montañeras vamos a exponer nuestra forma de haber creado un club, cuál ha sido la evolución en Aragón y cómo podríamos replicar este modelo en otras comunidades y en otros lugares. ¡Venga, a ellos esperamos! ¡Venga, a ellos!